La música, para mí, es como no puedo estar sin ella. ¿Qué tipo de música así te...? El rap, el rap es como, quieren decir, algo de la calle. Lee Wayne, Kendrick Lamar, Russ también, que es amigo mío y... Normalmente en el fútbol no suelen gustar mucho del rap, ¿no? ¿Qué sientes cuando vas a salir al campo y la grada está gritando tu nombre? Como algo, tu trabajo está siendo bien hecho. Yo creo que tú también, cuando cantas, la gente grita tu nombre y está cantando tus canciones como... Se nota la responsabilidad del público y de estar también en el equipo más potente del mundo. Es un orgullo, una responsabilidad muy grande. ¿Cómo estás haciendo esto? Aquí, aquí... ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! La pressión me rende más fuerte. Y si no, en la música, ¿qué te escuchas? Un funk. Roger Zap, Eddie Grant, el rap francés. Y es Booba, Booba, Lacri, Malonzo. De 5.000, tú sentes ya una sensación, pero es verdad que 90.000, es intriguoso. Yo trabajo para marcar los butos, para hacer los pasos, para ganar. ¡Así, ¿no? Tuya. ¡Vamos! Mi bienvenida. ¡Vamos! ¡Flúrez! Creo que el fútbol también da una inspiración a los rápeos. Muchos los futbolistas necesitan de la música, y la música necesitan del fútbol. A la gente que mueveis vosotros solos me parece flipante. No se hace nada solo. Siempre es un equipo. Tú puedes ser la cara visible de eso, pero al final la música se hace cooperando entre mucha gente. ¿Hay música en el vestuario? La música une. Gracias a vosotros, a nosotros nos sirve para motivarnos de cara a los partidos. El sentir que 80.000 personas celebran un gol tuyo es impresionante. Se nota que cuando hace ruido la gente es cuando te motivas. A nosotros nos pasa con el aplauso. Cuando haces un giro difícil de voz, que has estado preparando mucho tiempo, y de repente te sale la gente y te aplaude y dices, ole, trabajo bien hecho. Yo pienso que aquí en el centro del campo tiene que ser un bolazo. Al final deporte y música es arte. Soy del Madrid y del Real. ¡Wey!